El canario De color anaranjado Era un preso resignado A la misión de cantar Era muy lindo escuchar De su garganta sonora La nota grave que llora En un constante rolar Daba a entender su trinar Que alguna angustia sufría Porque falto de alegría Era su canto un pena Un cierto día su dueño El candoroso pequeño Que se solía extasiar Al observar lo pulgores de tan divino Bueno, estamos con don Gabrielito Chavarría Uno de los paisanos más conocidos De aquí al sector de la granja Don Gabriel, ¿cómo está? Muy bien, hombre Gabriel Gabriel, me gustaría que nos contara Para Telituango ¿Cuántos años hace que usted vive Acá en este llegadero, en esta bodega? Donde todos los de esta zona guardamos Los mercaditos y las cositas Aquí hace por ahí 25 años ¿25 años? ¿25 años? Gabriel, yo le pregunto En esos 25 años ¿Cuántas veces había visto usted Que la carretera Lo hubieran arreglado Y estuviera así de buena Como está en estos momentos? Nunca lo hubiera visto aquí Nunca se había visto Nunca se había visto así Don Gabriel, yo creo que Todos muy contentos ahora Con esta vía Gracias a la vía Aquí no se había visto En la carretera así Como está aquí ahora Nunca En excelentes con todos Don Gabriel Muy buena está A muy buena voz Don Gabriel, y le cuento Otra de las cosas Queriendo Dios Se van a electrificar Estas casitas De los desplazados Todos ¿Qué le parece a usted A usted gente tan pobre ¿Cómo es usted que los conoce a todos? Muy bien, muy bien Todo está muy bien Bueno, Gabriel Agradecerle al alcalde Calomario Gallo Que nos tiene esa vía así No, está bien, Gabriel Luis Gracias Gracias, Gabriel Bueno, que la viva La puta ahí De baile El legendario nogal Lloró la pobre criatura Lloró la pobre criatura Al cavar la sepultura De su canario cantor ¡Gracias! 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 Es una flor más, vestida de blanco, pálida y serena, con su paso lento, camina al altar. Los sirios refulgen y el foro en la iglesia, festejan el hecho que va a acontecer, mientras yo sonrío al verla contenta, y digo es la vida que le voy a hacer. Allá, junto al altar, la espera mi amigo, mi querido amigo, mi amigo del alma. Yo debo fingir que estoy alegre en homenaje a él, cuánto la amé Dios mío, y qué hermosa es esta noche, qué hermosa. Y yo lo consagro, marido y mujer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, yo te pido que nunca se sepa, que mordí mis labios para no gritar, que mi alma está en sombras, que llore en silencio, que nunca en la vida la podré olvidar. Los sirios refulgen y el foro posteja, ya los novios dejan el altar mayor. La gente a su paso le da mil caricias, si es tan cerca mío Dios, ayúdame. Hermano, no me decís nada. Oh, perdón, es que estoy tan emocionado. Yo, yo te deseo toda la dicha que hubieras deseado para mí, y además, no sé. ¿Y para mí? Bueno, televidentes, nos ven en este momento por Telicuango. A usted, Fabio, fue un placer haberlo acompañado en todo este recorrido. Vimos varias obras que están en ejecución en este momento en nuestro municipio. Se está viendo la buena gestión de nuestro alcalde, el grupo de trabajo tan bueno que tiene con los 13 concejales. La gente está muy a gusto con estas obras. Una carretera que quedó en unas condiciones muy favorables. No queda más que agradecerles. Y en otra oportunidad será que nos encontremos de nuevo y logremos mostrarles la finalización de estas obras y otras más que están por iniciar. Nos quedó faltando mostrar la cubierta del Coliseo de la Granja, que en este momento la están instalando. Entonces, son varias cositas que se le quedan a uno por fuera. En otra oportunidad, con usted amigo Fabio y con Telicuango, les vamos a estar mostrando muchas otras cositas que a uno se le van yendo y el tiempo no le da. Y verdad, espero que para todos haya sido placentero este recorrido que les quisimos mostrar. Para ustedes amigos de Telicuango, muchísimas gracias hombre por darle la oportunidad a la comunidad Llegando a México, conozca. Que conozca a una muchacha, pero hay. Que están beneficiando a la gente más humilde, que más humilde. Era una guía y me enamoré, pero ellas son nuevas. Yo creo que podemos dar por concluida esta visita. Hasta luego que tengo muy buenas tardes. Santiago Ramos La 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 Puedo usted observar Diego Rivera, usted sabrá Fue un muralista tal vez sin par Quizás Siqueiro se le igualó Pero como ellos, sé que no hay dos La 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 Gracias por ver el video